Ari está preocupada por no ganarse el premio. ¿Qué premio? ¿Ganar? ¿Que Ari piensa que va a ganar esto? Claro. Sí, yo también, sí. ¿Por qué? No hay forma. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay forma. ¿Por qué? Porque cuando estaba... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera hablando sobre Ariadna y es que comenta que ella únicamente quiere ganar el premio, que ella está preocupada por eso, que se ha dado cuenta a lo largo de las semanas. Todos se quedan en la de que, bueno, Cristina más que nada dice que cómo puede ser posible que ella crea que va a ganar este show, que ella crea que va a ganar este reality. Entonces, ¿la están subestimando de que no creen eso? Digo, honestamente, ahora la estás viendo de fuera, cómo ves la actitud, la manera en cómo hacen las cosas, en la manera en que se proyectan. Y es que esta pregunta es la que desató todo. Le pregunta a Geraldine que ahora que está afuera de ese cuarto, que cómo ve la postura de sus pupilos, por así decirlo. Que cómo ve el hecho de que, de lo que están haciendo ahora sin Lupillo. ¿Qué estrategia sigue? ¿Cómo los ve parados? En ese momento es cuando Lupillo dice que Ariadna está muy preocupada por no ganar ese premio. Y es cuando dice Cristina que cómo puede ser posible que esté creyendo que va a ganar ese premio, que no es posible. ¿Por qué? ¿Ganar? ¿Ganar? ¿Que Ari piensa que va a ganar esto? Claro. Sí, yo también, sí. ¿Por qué? No hay forma. ¿Por qué? No hay forma. ¿Por qué? Porque cuando estaba... Y ahí todos comienzan a dudar de que Ariadna gane. Pero bueno, ya veremos si sucede o no. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir aquí Lupillo. Cuando estaba yo ahí, siempre decía, no, es que nosotros somos una familia, a nosotros no nos importa el premio. Comenta que de un inicio era eso, que no le importaba el premio. Pero que después con sus comportamientos fue dando otra cosa. Incluso Alana dice que ella se percataba cuando hablaba de Dibaza, de que Dibaza se quería ir, se quería ir. Y que Ariadna trataba de contenerla, diciéndole que no, que ya no se podía ir, que se tenía que quedar hasta la final. Pero decía Alana que lo hacía con una forma como enojada, como molesta. Que eso ya no era preocuparse por la persona, de que si se iba o no, sino por el bien de Ariadna, de que quería llegar a la final con los puntos de Dibaza. Es lo que cuenta aquí Alana. ¿Por qué? Porque cuando estaba yo ahí, ahora que no estoy yo ahí, está enojada porque no tiene ese apoyo. ¿Ella cree que es la más fuerte de los tres? No, es que se sentía protegida. Y pues comenta ahí Lupillo, que cuando estaban dentro, cuando estaba Lupillo en Cuarto Tierra, Ariadna se sentía bien, se sentía feliz, segura. Pero ahora que ya no está, por eso es que está más tiempo molesta. Porque sabe que ya no tiene ese respaldo de puntos. A ver, convenientemente, movía a los hijos. Sí, pero yo no pensé nunca que ella tuviese la ambición de ganar esto. Ah, bueno, hay que tener cuidado como no habla. No, el deseo pues es bueno. Sí, el deseo y el sueño es bueno. Eso es donde yo me di cuenta que... Y ahí es cuando dice Alana que ella se dio cuenta que quería ganar cuando veía que Dibaza se quería ir y que Ariadna no lo permitía, que casi casi la obligaba a que permaneciera dentro de la competencia. Porque a mí me tocó estar en conversaciones y Ari se enojaba, se enojaba. El egoísmo. Cuando a Dibaza les pedía por favor no mírenme ustedes, es un mensaje más fuerte. A Dibaza lo he dicho muchas veces, yo me parece también... Pero bueno, ahí dice Alana que se enojaba literal cuando pedía apoyo a la Dibaza de que su cuarto la nominara. Que porque de esa manera era un mensaje más fuerte por parte hacia el público de que ya se quería salir. Pero bueno, ahí podemos ver justo cómo es que dice Alana que se veía que por egoísmo, que no le importaba a la Dibaza como se sintiera, que simplemente Ariadna quería seguir teniendo los votos. Por eso es que contenía tanto a la Dibaza. Pero bueno, déjame saber qué opinas al respecto de lo que dijo Lupillo, de lo que dijo Alana con respecto a Ariadna. Que ya va con todas las intenciones de ganar y se sentía protegida cuando estaba ahí con Lupillo. Pero que ahora que no está, ya se siente muy muy distinta. Y pues obviamente se siente hasta vulnerable de que pueda llegar a salir eliminada. Pero bueno, qué opinas al respecto, déjalo aquí en los comentarios para leerlo.